Dios mío, por este loco el diáñez volvió. Tú no entiendes que yo no te quiero en la puerta de mi casa. Pero que yo te... ¡Que no te quiero en la puerta de mi casa! ¡Vézame de mi casa! Yo me siento cómodo. No te preocupes. Pero te mordé. ¿Qué fue? Tú no entiendes que te... Que se me vaya. Tú no entiendes que... Loco mío, entonces. ¿Ahí es que tú dices? ¿Esa casa viene? Esa es la casa, mi loco. Ahí está la gordita. Ya está musulada. Vamos a manejar. En esa casa. Te lo estoy diciendo de... Desde hace un mes te estoy diciendo que ese es... Loco, ahí debe de haber muchos cuartos, oíste. Esta tipa está burlada, mi loco. Mira, un motor, una chispeta. Yo me imagino todo lo que hay adentro. Mano, esa tipa brega con esta jopa allá. CDT, escucha. Esa tipa está fundida. Vamos a romper. Vamos a desgranar esa casa. No quiero que tú te hagas choche y que cuando estemos allá, oíste. ¿Te lo estoy diciendo? Mire, mudada la volvamos a dejar. ¿Qué? Vamos a la loca. Es un acarreo que vamos a llevar para allá. Oye, desde que rompamos, el primero que se me pare alante, ya tú sabes. No quiero que tú te hagas choche. Tú te hagas choche, tú un balón. ¿Qué brazo? La cabeza. La cabeza que tú tienes que volar. ¿Va a seguir? Sí, sí, porque está ahí. Yo soy el primero que lo guardar. Huele la cabeza. Es de que tú no juegas, es el único que está pensando, lo es. No. 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 No te va a quitar, no te va a quitar. No te va a quitar. Dime, paro. Yo no estaba viendo. Ese tipo esta loco. No, aquí no, aquí no. No, vamos, no, vamos. Se es tipo un loco. Por que se vaya de ahí ese loco, parote en ese momento. Oye, puede ver un día ahí rápido, oye. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Dime, ¿qué es lo que tú buscas ahí? ¿Qué es lo que tú buscas ahí? Yo no te dije que te quiero ahí. No, 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 quítate. Quítate. No me ve. ¿Cómo que no te dejo? Yo te dije a ti que no te quiero alante de mi casa. Pero no me ve. Mira lo sucio que tú estás asqueroso y va a ponerte alante de mi puerta. Tú vete y quítame ahí. Pero no te voy a decir nada que yo hago. Tantas casas que hay por ahí, tú vienes y quedan ante la mía. Vete con el vecino, vete pa'l frente. Vete, 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 vete por mi casa. Vete, vete. ¿Qué yo hago? ¿Qué? Qué pobre. ¿Qué? Vete. Vete, párate. Párate, párate, párate que ni la mano te quiero poner. De lo asqueroso que tú estás. Vete, vete. Vete, vete, vete. Pero que yo te dejo. Ah, pero es que tú no te vas a parar de ahí. Vete. Es que yo a vete. Qué sociedad tan asquerosa. Vete, 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 vete. ¿Qué? Vete de mi casa, vete, loco, vete. Vete de mi casa, vete, 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 vete. Uy. Tienes ya cansada. Dios mío, por este loco el diáñez volvió Tú no entiendes que yo no te quiero en la puerta de mi casa Pero que yo te... Que no te quiero en la puerta de mi casa Véjame de mi casa Yo me siento cómodo No te preocupes Pero te molesto ¿Qué fue? Tú no entiendes que te... Que me vaya Tú no entiendes que te me vaya Que vete, vete, vete Vete de ahí Uy, Dios mío Pero es que es lo que yo voy a hacer De momento voy a tener que ser aclaro y desaparecer Mami Voy Dime Dame el favor, siéntate ahí, por favor Dime ¿Tú crees que eso está bien lo que tú estás haciendo? ¿El qué? Hablándole mal a ese hombre indigente Cuando viene a ver ese hombre Ni sabe lo que está haciendo Mira, yo estoy cansada de ver que no se pare en mi casa No quiero loco en mi casa No quiero indigente en mi casa No está haciendo nada Ay, no me está haciendo nada Mira, esta casa es mía ¿Tú crees? Y yo no quiero loco en mi casa Cuando tú tengas tu casa Eso no está bien, mami Eso no está bien Al señor no le agrada Mira, a mí no me importa lo que te agrade o no te agrade Lo que le agrada a él o no le agrada Ya yo hasta dije que no quiero loco en mi casa Y no me vuelve a hablar del tema Te lo digo Ay, sí, el loco no está ahí Ay, sí Me quedé frisado ¿Cómo, Germán? ¡Qué feo! Así vivimos ¿Para qué? ¿Para qué? Tranquilo ¿Para qué? Dale 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 ¡Wuuh! ¡Wuca! ¡Wuca todavía, W fica todavía! ¡Wuca todo! ¡Wsca todavía, W ещеerved! ¡Wقة todavía, Waka todavía! ¡W Luiza todo! ¿Qué es el Teoriment? No se lo que es, esto es un mangasmo, y nos vamos a un café. Ay gracias papá Dios por esta bendición. Qué feo, feo, feo. Qué pasó? Fue, feo, feo. ¿Vamos a ver? Ven a ver mi persona. Qué feo, 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 feo. Es feo que nos vamos a buscar, maldito. Mira esa televisión, mira esa televisión. Deja eso, deja eso. Mami, eres tú. Y ella está aquí solo, Kiko. Mami. Mami. Vamos, vamos, pero... Mami. Corre, corre, corre. Se me metieron mami. Mami, se me metieron mami. ¡Pero qué es, mami! ¡Pero qué es, mami! ¡Pero qué es, mami! ¡Pero qué es, mami! ¡Sálvate que yo no estoy diciendo! ¡Mami! ¡Pero cómo es, señor! ¡Mami! ¡Se me metieron mami! ¡Pero cómo es que se me metieron! ¿Por qué se llevaron? Yo no sé, madre, me vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Por qué se llevaron? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, padre. Ay, señor, ay, señor. No me pongo. Ay, no, señor, no me diga eso. Iba juntando ese dinero con todo tiempo y ya se nos llevaron. Ay, Dios mío, este es mi peso. Ay, Dios mío, se nos llevaron. Eso es mi mamá, de veras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cómo hace? Ay, Dios mío, Dios mío, padre, que se llevaron, que se llevaron. Se está hablando con esta hora, mami. Ay, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío, se me quedó delante de esa hora que no se la van a hacer más. Ay, Dios mío. Ay, señor. Ay, Dios mío, que todo lo mismo cuenta, padre. Mira, espérate, espérate, la cámara, bájame el teléfono, a ver si se ve la cadera, ladrón. Búscamelo, búscamelo. Ay, señor. Ay, padre. Espérate, mami. Mira. Pero, espérate, ¿este medio no fue el de los otros días? Sí. Acuérdame al señor que se para y abaste la casa. Mami, pero tú ve, tú ve, tanto que tú menospreciaste a ese hombre, tan mal que tú le hablaste. Mira lo que yo te dije, ¿tú viste? ¿Viste lo que yo te dije? Ay, sí, yo quiero ver a ese señor y pedirle disculpas, ay, mía. Ay, Dios mío. Y tú levanta defendiendo la casa y tú tratándole mal. Ay, Dios mío, seguro, soy yo mismo. Mira, mira. Ay, Dios mío. Mira, yo lo estaba tratando. Ay, Dios mío, el pobre rato lo que estaba esperando me encanta. Ay, Dios mío. Ay, pero ya lo llevaron también, ay, Dios mío. No, 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 ve, vamos, vamos rápido, antes que no se les haya llevado nada. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, el pobre rato lo tomó a ese hombre. Ay, Dios mío. Ven, ven, ven. Ay, Dios mío. Ven, ven. Este, nosotros lo mandamos a bañar. A vestir, a recordar. Porque yo me siento muy mal. Nosotros nos pasó una tragedia. En medio de eso estuvimos viendo las grabaciones, la cámara. Y vimos que usted nos protegía muchas veces. De muchas tragedias. No podían haber hasta quitado la vida. Y yo, sin embargo, usted lo que lo maltrataba, lo insultaba, le decía cosas que no tenía que decirle. Yo le quiero pedir a usted perdón. Que me perdone. Que esa no era la mejor manera de yo actuar con usted. Yo le pido una disculpa de corazón. Yo también le pido disculpa por la forma en la que mi madre lo trató. En verdad, yo estaba cegada por no sé qué. Porque se dejó llevar. Por el hecho de que usted estaba ahí. Que un loco en su casa. Y le pido que no disculpe, en serio. No hay de mi parte rencor, nada que se parezca. Pero déjeme aclararle algo. Yo no soy loco. Yo lo que pasa es que me enfermé. Y mi familia prácticamente me abandonó. Y yo lo que estaba era buscando. Donde acostaba un ratito. Y ve si me pasaba ni siquiera una migaja de pan. Siquiera un pedazo de plátano. Pero loco, yo no soy. Pero yo no le guardo rencor. No le guardo rencor. Porque son actitudes que la persona no analiza, no piensa. En un futuro lo que puede suceder. Incluso yo recuerdo. Yo recuerdo, fíjense que yo no estaba loco. Ni estoy loco. Yo recuerdo que un día yo acostaba ahí de frente a su casa. Me dieron de individuo machete y paro en la mano. Y querían meterse a robar. Y yo me le paré adelante. Y hasta me quería andar con el machete. Pero yo logré que se fuera. Pero entonces miren lo que ustedes me dicen ahora. Eso fue después que usted me hizo. Que me fuera de la puerta de su casa. Mucho agua. Pues yo opté por no volver. Y mire como se aprovecharon ellos. A la vida. A la vida. Pero de mi parte no le guardo rencor. En verdad. Yo le agradezco. Muchas gracias. Y eso de que usted no tiene familia. Eso se terminó. Porque ya usted pertenece a esta familia. Oh. La gloria sea para Dios. Nuestro padre. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. La gloria. De esta familia. La gloria sea para Dios. Y perdone. Y derrame bendiciones. A ambas. Amén. No ha pasado nada. Hoy en día. Es sorprendente ver personas que menoprecian y humillan a los demás. Mire como esta señora humillaba, golpeaba, maltrataba a este indigente. Sin saber que el indigente le estaba haciendo un favor. Estaba haciendo guachimán. Estaba haciendo seguridad privada sin ella saber. ¿Cómo este hombre había impedido que los ladrones hubieran penetrado su vivienda? Pero ella no lo sabía. Qué lindo que la hija le decía. Mami. ¿Por qué tú lo menosprecias? ¿Por qué lo humillas? ¿Por qué lo trata mal? ¿Por qué lo trata de esa forma? Sin embargo, ella no escuchaba y veía. Solamente decía que esa es su casa. Y no quiere loco. Y no quiere indigente frente a su casa. Y cuando ella despidió, sacó al indigente de su casa, entonces los ladrones penetraron y le robaron absolutamente todo. En esta vida debemos de ser humildes porque usted no sabe quién mañana le va a hacer un gran favor. Dios te bendiga. Comparte esta reflexión para que llegue a más personas. Y nunca olvides que seguimos caminando con Dios. Se, se, de.